Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medio un parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. estoy acá. Hola, buenas noches. ¿Con quién nos comunicamos? Soy un espíritu. ¿Eres el espíritu de quién? Es el espíritu de muchos. Te estamos contactando desde la línea de tiempo de la Tierra. ¿Cuál fue tu último rol? ¿Mónica? ¿Mónica? ¿Mónica qué? Santa María. Hola, Mónica. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es? Tú estás hablando a través de un medium de nombre Carolinus. Hablar contigo en este aniversario en que te fuiste y dejaste ese gran mensaje en el programa de televisión. ¿Cómo te encuentras? Recuerdos de las personas. Sí. ¿Has sido solicitada por ellas? Sí, por ellas, por ellos. Ya todos estamos grandes. Antes éramos niños en esa época, adolescentes de diferentes edades. Ya todos hemos crecido y no nos hemos olvidado de ti, Mónica. Yo tampoco me he olvidado. Qué bueno. ¿Cómo te encuentras? Mi lugar. Estoy en mi lugar, purificándome, meditando, teniendo mucha ayuda de ángeles, ayudándome a buscar mi mejor momento para volver. Excelente. Sí. Un momento de poder para volver. ¿Aún no estás encarnada? No. ¿No estás encarnada? No, no. Tengo asistencia. Necesito asistencia. ¿Qué es esa asistencia? Porque mi espíritu conceptual ha sido sujeto a muchos incidentes, muchos actos hostiles. Durante cientos y miles de años de tu línea de tiempo. Y hay entidades angélicas que me han rodeado, que me permitieron venir hasta acá también, porque necesito asistencia para moverme en este plano. Muy bien, Mónica. Vamos a hacer un ejercicio antes de continuar. El medium te va a prestar los ojos de él. Quiero que lo abras y veas tu imagen física en esa última vida que tuviste, como la gran Mónica Santa María, la Dalina querida, hasta el año 94, que estuviste acompañando a los niños en el programa de televisión. Abre los ojos y te miras a ti misma. Lo hermosa que eres, lo bella y lo talentosa. Eso es lo que los ángeles me han mostrado todo el tiempo. Muchas gracias por esto. Pero los ángeles han hecho esto por mí antes. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu espíritu, Mónica? Jean. Jean, con J. En el idioma español, sí. ¿Por qué Jean? J. E. A. E. Porque llama la atención. Es hermoso. Me ha llamado la atención y llama la atención de otros. Y esa es la etiqueta que los ángeles han decidido colocarme, para ayudarme en mejoramiento espiritual. ¿Conocemos el poder de las etiquetas? Ok, dime. He sido muy afortunada desde que desencarné. Me han asistido mucho Estos ángeles Por cuestión de Dharma Me han asistido ¿De esa vida que finalizó? Sí A pesar de Del daño que generé Por haberme quitado la vida Por el dolor causado a mis familiares Y amigos, sobre todo familiares El karma no me alcanzó Porque fui asistido por ángeles Que no permitieron que el karma me alcanzara Por ese daño que se generó Por el acto hostil de haberme quitado la vida Ah, ok Te suicidaste, entonces Se corrige el mito de que fuiste asesinada por tu novio ¿Qué podrías decirle a las personas Que piensan eso todavía En esta línea de tiempo, 2016? No, yo está Yo me quité la vida por Yo comité ese error de quitarme la vida Un error Fue un acto hostil Hacia mí Hecho por mí misma Y hecho Que hice hacia mis semejantes Hacia mí Entre las personas que me querían ¿Por qué? Cuando te quitas la vida Generas dolor en personas Sí Y eso dolor Es igual al acto hostil Por lo tal Es susceptible a generar karma Claro Pero fui protegida por ángeles Por mucho dharma que generé anteriormente Por haber cumplido mi misión Por haber inspirado tanta bondad No he recibido ningún karma Sino solamente amor Mucho amor Y mucha asistencia por parte de estos ángeles Que están esperando el momento adecuado Para ellos reencarnar En este momento no puedo ir sola en el mundo espiritual He tenido mucha ayuda Mucha ayuda La he recibido De parte de estas entidades Y estos ángeles hermosos Te leo una pregunta que te deja una seguidora Daisy ¿Acaso fue producto de un engrama? ¿Falta de amor propio? ¿O era tu misión transmitir Esa conciencia de amor propio A las personas Mediante el programa de televisión? Era mi misión Cumplí mi misión La cumplí A pesar de mi corta vida Pero a pesar de haber cumplido la misión El haberme quitado la vida fue un error Que no debió suceder No debí haber hecho No debí haber hecho No Mónica ¿Tú te suicidaste Por algún engrama? ¿O quisiste tratar de hacerle daño a tu novio? Tino Con ese acto ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Un engrama Un engrama Un engrama Un engrama que causó una depresión profunda Ajá La depresión profunda genera Genera también Un poco de Agresividad Sobre todo hacia las personas que amas Llámese novio Padre Madre Así generas tú la O reflejas tú la depresión profunda Una de las maneras De reflejarla es de esa forma A personas cercanas También podría agregar Pero en un segundo Muy por allá lejos No tan realmente Una verdadera razón Pero si influye un poquito es No haber quemado las etapas Propias Del ser humano De la manera correcta Pero eso no No es algo peligroso para el ser humano Es decir No a todos Les afecta de la misma forma Yo era muy madura también Entonces La inmadurez Junto con la depresión profunda Increíblemente Aunque no me lo creas Con esa búsqueda de atención A pesar de que ya tenía atención Mucha atención Sí Esa búsqueda de atención también Todo se unió en contra mía Pero lo más Mortal Lo más peligroso En ese rol que viví En este último rol Tan hermoso que viví Lo más peligroso es la enfermedad Como tal La depresión profunda Como tal Sí Es lo más peligroso Que le puede pasar a un joven A una persona joven Y Lo más triste Es que son cosas que Quizás con un poco de atención En el ser humano como tal No en la figura Sino en el ser humano como tal Son cosas que se pueden corregir Pero siempre La persona que lo sufre Necesita ayuda de otros Uno solo no puede Siempre se necesita ayuda de otros Ok, Mónica Te dejo la siguiente pregunta Quienes se suicidan Tienen que repetir la vida Por haber dejado cosas inconclusas ¿Ese es tu caso? ¿O no? Realmente no Yo voy a seguir Yo voy a seguir Lo que mis ángeles digan Que ellos decidan Porque yo necesito asistencia No puedo tomar decisiones Por mí misma En este momento Pienso que no debo repetirlas Pero Pero no creo que ellos Decidan que la repita Porque Creo que ellos quieren Que yo siga adelante ¿Tu misión fue completada? Por eso me he enamorado tanto En tomar una decisión Sí fue completada ¿Al 100% fue completada tu misión? Sí Pero eso no es excusa Para desencarnar Sobre todo Causado por un engrama Por una enfermedad No Yo debí seguir viviendo Ok Carolina Luisa nos deja una pregunta Si lo tenías todo Si lo tenías todo Una mujer con tanto éxito Con tanta fama Dinero La atención de todas las personas ¿Qué te llevó a hacerlo? Yo sé que ya respondiste la pregunta Pero Respóndelo desde la óptica De que muchas personas creen Que la felicidad está En el dinero Únicamente O sea Es un complemento La felicidad Yo lo sé El dinero Es un complemento La felicidad Pero como una mujer Que tiene belleza Dinero Fama Y todo eso Opta por Este resultado Quitarse su vida Porque me sentía vacía Me sentía vacía No estaba llena Me sentía plena No estaba plena No me sentía llena El dinero Y la fama No dan la felicidad Pero Pero se parecen tanto Que tú crees que es ella Tú de verdad crees que es ella Y cuando te das cuenta Que no lo es El golpe es duro ¿Cuál era exactamente El vacío en esa vida? Que era lo que te hacía falta Realmente Que hubiera impedido Que tú te suicidaras Lo único que hubiera impedido Mi suicidio Es no haber tenido La depresión profunda Generada por el engrama Porque Vacíos Nos sentimos todos En algún momento De nuestra vida Y lo manejamos Falta de cariño De amor O el no haber O el no haber Quemado nuestras etapas De manera correcta No genera No es suficiente Para que Tenga como consecuencia Que tú te quites la vida O te hagas algo así A ti misma No Esas son variables Que potencian el engrama Aquí la única razón De mi muerte O de mi suicidio No quiero hacer nada Que no me dicten Que haga ¿Qué le dirías A las personas Especialmente A tus seguidores Que ya son adultos Dejaron de ser niños Y también pueden estar pasando Por episodios de depresión Que los podrían llevar A actos de suicidio ¿Qué mensaje le dejarías tú Que ya pasaste por esa etapa Y te encuentras En el mundo espiritual Que los vacíos Siempre se pueden llenar Los vacíos Siempre se llenan Y siempre se pueden encontrar Esa forma de llenarlos En la vida que está pidiendo Siempre hay alguien Dispuesto a ayudar No solamente Cuando desencarna Si yo desencarné Y encontré ángeles Que me ayudan Pero Pero los ángeles También encarnan Los ángeles Se encarnan En seres humanos Y esos seres humanos Están allí Dispuestos a ayudarnos Siempre Siempre va a haber Alguien dispuesto A ayudarnos No todo está perdido Cuando estás así Cuando eres víctima De la mente Lo que ustedes dicen La mente reactiva Sí Que genera Esos engramas Que te Que te intentan Dañarte De esa forma Antes de eso Ser consciente Que siempre hay ángeles Encarnados Algunos Cerca de ti Dispuesto a ayudarte Y no tienes que morir Para recibir la asistencia Porque piensas Porque piensas Que quitándote la vida En ese mundo En ese mundo espiritual Donde habitan Los espíritus Y los ángeles Y entre otras entidades Personas hermosas Es hermosas Piensas Piensas Que solamente Allí encontrarás Refugio Cuando en esta vida Donde también hay Personas hermosas Como tu familia Como tus amigos Como tu pareja Esas personas También se preocupan Por ti Y también Están dispuestos A encontrar Otras personas Que estén dispuestas A ayudarte Siempre Siempre va a haber Alguien que te ayude Por muy solo Que te sientas En una vida Siempre va a haber Alguien dispuesto A ayudarte Siempre Eso nunca falla Por muy mala Persona que seas Por muchos Carmas pendientes Que tengas Siempre hay alguien Allí En tu vida Que va a aparecer Para mostrarte El camino correcto Mónica Marilu nos deja La pregunta Cuando se emitía El programa de televisión En los últimos capítulos A pesar de que Tú sonreías Y eras alegre Con todos los niños Hablabas mucho Acerca de un nubetor Que estaba triste ¿Acaso se trataba De ti misma? Era un mensaje Subliminal Era una especie De auxilio Que estaba pidiendo Porque yo siempre Pedía auxilio A mi manera A través del programa A través de los síntomas Sí Y el programa Es uno de los síntomas A través del estilo Del programa A través de las cosas Que hablaba con Mi pareja Con mis padres El comportamiento Incluso el comportamiento Agresivo Pide ese auxilio Aquí también Estás pidiendo auxilio Simplemente No fui escuchado ¿Quién no te escuchó Exactamente En esa vida? Nadie Nadie Ni familia Ni novio Ni nadie No el verdadero auxilio Que pedía La relación con tu novio Tino Es meses Semanas antes De tu muerte Era un avatar Los avatares Siempre Mal y bien Tirando a mal Pero generado Por el llamado De auxilio Que pedía Sí Siempre Cuando uno es víctima De depresión profunda Está pidiendo auxilio Constantemente Constantemente Está pidiendo auxilio Solo que Es muy difícil De ver De escuchar No quiero que juzguen A mis padres O juzguen A alguien cercano a mí Por no haberme escuchado Realmente Es difícil De escuchar A una persona Con depresión Es muy difícil Escuchar El llamado De auxilio Es muy imperceptible Es muy sutil ¿Qué pasó realmente Ese día? Según la historia oficial Me quité la vida Sí Ok Me quité la vida Me tiraron el paladar Me tiraron La vida Ya Eso fue lo que pasó Ok Ok Ese disparo Fue un llamado De auxilio también ¿Tú disparaste En el baño Una o dos veces Probando el arma Antes de suicidarte En la boca? Sí Sí Quise Asegurarme De que De que todo salía bien ¿Cómo te sientes? Me siento bien No haber sido olvidada Siento No Gracias Por haber Me permitido Contactarme Me siento mejor Me siento mucho mejor Bueno Mónica Mis ángeles Me dejaron venir por algo Sabía que era bueno Gracias ¿Qué mensaje le dejarías a todos Y para los hijos de esta generación? Que tanto quise Que yo tanto quise Y que tanto me amaron Y me quisieron Que escuchen a sus hijos Solo escúchenlos Solo escúchenlos Siempre Siempre Uno tiene algo que decir Aunque no lo parezca Aunque uno Aunque sus niños Se tornen agresivos No quieran compartirles nada En verdad Quieren decirles algo Siempre Solo escuchen a sus hijos Los amo Los amo siempre La bondad Nunca murió en mí Nunca murió la bondad en mí ¿Qué planes tienes Para tu próxima encarnación Mónica? ¿Qué te dicen los ángeles? Lo están esperando El momento adecuado Para que Nazca en un ambiente Donde no se restringule El engrama Al parecer Ok Es lo que creo que están diciendo He tenido muchas Resistencia Mucha luz Mucha luz Por parte de ella Mucha protección Y sigo esperando Sigo esperando Estoy Acá Esperando ¿Quieres decir algo Antes de finalizar el contacto? Me siento un amor Aliviado Muy aliviado Gracias Por permitirme hablar Gracias Por permitirme manifestarme Mis ángeles Me están convocando ahora Reúnete con ellos Escúchalos Deja que te ayuden Y te esperamos En una próxima encarnación Donde te podamos Identificar intuitivamente Como la Dalina Que fuiste Y que tanta felicidad Le regalaste A todos esos niños Que ya somos adultos En ese programa De televisión Inolvidable Muchas gracias Mónica Santa María Hasta siempre Adiós 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 Gracias.